Hola que tal mi nombre es Jesús Campo y sean bienvenidos a un nuevo video Amigos pues en esta ocasión me encuentro a las afueras del Tobarito Estoy aquí por la 8 En esta ocasión me van a enseñar a andar en la moto Como les dije en un en vivo que hice en Facebook Me van a enseñar a andar en la moto Bueno se andar en la moto pero no se hacer esas acrobacias Que repararle, echarme bomberas, todo ese rollo Yo no se hacerlo Entonces mi hermano y el guapo saben hacerlo machines se jale Entonces aquí andamos No hagan esto en casa, no lo intenten Por favor tengan cuidado, esto está sobre Sobre nuestros, o sea nosotros Dijimos y o sea nadie nos dijo Nosotros porque quisimos Pero yo si les digo no hagan eso en casa, no lo intenten Es peligroso, igual a lo mejor Ahorita nos caemos a ver que pasa Entonces ahorita les voy a hacer unas tomas donde va a andar Mi hermano y el guapo yéndose Su desastre y pues me van a enseñar A hacerlo, no, entonces Ahorita les sigo grabando todo despeinado Ahorita les sigo grabando compadre, para que vean Que bonito está la tarde Ahí anda mi hermano Y esperando lo guapo Ya vienen caminando lo guapo Está bien, un bonito la tarde Y aprovechando estas tomas Pues les quiero decir que se suscriban a mi canal de YouTube Suscríbanse, comenten, denle like Y pues yo voy a seguir haciendo este tipo de videos Recetas, vlogs Entonces aquí es aprendiendo a andar en moto bien Bueno ya sé andar en moto Pero como les digo Pues hacer charme bomberas y todo eso Estoy pasando normal en chobres y calcetas Estuvo a tan suave la tarde para grabar Entonces aquí andamos Pues aquí ya nos estamos juntando Ahí está el Chepe Aquí está mi compadre Brandon Y ahí está el más guapo en el mundo de guapos Entonces estamos viendo dónde, dónde, dónde Dónde van a empezar a enseñar a mandar el moto y todo ese rojo Y ahí está el guapo Yo creo que empiece con una bomberita Vamos a ver ¿Quién va a empezar de lo de charse una bombera primero? El más guapo Él es el más guapo A ver Dírenle un beso a la gente ahí pues El cara de guapo El cara de guapo Así es como se vio un guapo en el mundo de guapos ¿Usted? Entonces irá, ya prendió la moto A ver, cálate, espera Te voy a grabar Vamos, ahí se va a jalar Vamos a ver qué onda Si no viene la patrulla wey Como les digo Ustedes no hagan esto en casa, ¿no? Ya, wey No te pases de lanza, wey Ay, no mal Entonces ahorita me van a enseñar a hacer eso Ey, ey, me pisaste, wey Entonces ahí les traigo calcete de fritos A ver Dime Dime, guapo, cómo se hace este jale, wey No la prendas todavía porque me vas a explicar Dime, explícame cómo se hace ¿Cuál? Ese jale No, a ver, nada más A ver, ven, que uno venga a grabar para que me explique A ver Tú me vas a explicar a mí cómo se hace ese jale Y yo lo voy a intentar hacer como tú A ver si me sale ¿Qué hago? Nada, súbete A ver, me voy a subir Después de que me subí, ¿qué hago? Vende la verga, no tenemos que pagar No, la voy a prender No diga grosería porque no nos pagan No está prendida A ver 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 Pero, ¿cómo le hago, wey? No está el club, no estoy agregado No está el club, no estoy agregado No está el club, no estoy agregado, wey No, no está Aguanta, ahí viene un carro, compas Tiene un carro, vamos a ver ¿Cómo le hago? Me la veo Aguanta, ahí está mi maestro, mi maestro el guapo ¿Cómo me salió el lío primero acá? ¡Al cien! Se me cayó, compadre ¿Qué otra acrobacia me va a enseñar a hacer? Me va a enseñar a hacer otra acrobacia ahí ¿Cuál? A ver, la va a reparar Me están enseñando Una acrobacia acá Ya que está en el aire Tú con tu pata Me va a ir dando la vuelta No te tires Anda Anda bailando un caballón Vamos a ver Ahora me van a enseñar a reparar la moto A ver Repara así ¿Qué quieres? A ver, primero que se eche una bombera El chepe pero que se baje de la moto Ahora se eche una bombera Pero debajo de la moto A ver Ahora sí Se va a bajar la moto Ahora se eche una bombera ¿Cómo se eche una bombera, güey? La de Patodonals, güey Aguanta Ahora díganme Así como se hace, yo lo voy a hacer Mira Pero al revés Así pero al revés, pero te bajas Si, ponle el pie El pie, el otro pie Ponla bien duro Bien duro Y este lojo Si, igual probablemente Alegraba de ahí Mira, está grabando Mira, mira Aquí hay una guatilla de debajo Jajaja 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 Álala, álala, álala ¿Cómo me quedó? ¿No te salió? Compa, yo pensé que era más fácil de lo que pensaba Pero la neta, yo me andaba Todo eso, ¿no? Entonces, te voy a grabar Compa, como les digo, ¿no? Todo esto está bajo nuestra responsabilidad Si nos quedemos de nuestra bronca Pero, como les digo, tengan cuidado No lo intenten en casa No lo intenten en casa, compa Está canijo, y ahí viene el chéppine Se fue, se fue Compa, aquí estamos todo bien Está el chón conmigo Y me lo traje para grabar La neta, ahorita me quedó, dice, una bombera Y me andaba yendo de boca La neta, yo pensé que estaba fácil este rollo Dije, estaba tan facilito el video Pero, suscríbanse Porque valga la pena Pues me andaba cayendo A lo mejor ahorita me caigo, ¿no? A ver qué más me enseñan los maestros aquí Lo mío es estudiar Ah, no es cierto Pero, como les digo Tengan cuidado, tengan cuidado, compas Tengan mucho cuidado No hagan esto en casa Y si lo hacen, pues Cuídense Ando más en la calle Y tengan cuidado, ¿no? Estamos aquí en el estadio A ver qué onda Y vamos a ver Qué más hacen aquí los maestros El más guapo en el mundo de guapos Ahí anda Entonces, no lo intenten en casa En el estadio, sí Aguanten, eh Ay, 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 San Bartolo Ahora sí, ojalá Amigos, ya es otro día Ya dejé de grabar allá Porque, pues La gente ya se estaban quejando Y todo ese rollo Entonces, ya no pude grabar Aparte, pues Que a lo mejor ya van a la patrulla ¿No? Porque, pues, eso no se puede hacer Y, pues, menos Si no traje casco Ni un tremón ni la licencia Nada, pues, entonces Dejé de grabar Era un poco Era un poco lo que grabé Entonces, espero que les haya gustado el video Si te gustó, dale like Comenta, comparte Y suscríbete Comparte para que más gente se entere De lo que hacemos Y, pues, mis redes sociales En Instagram Estoy como Jesús Campoy Oficial En Facebook como Jesús Campoy Y en TikTok como Jesús Campoy31 Así es Yo había dicho que nunca iba a ser un TikTok Pero, pues Está padre, está padre Entonces, ¿verdad? Seguirme a TikTok Entonces, pues Ya lo dije Espero que os haya gustado el video Si es así, denle like Y, pues, nos vemos en un próximo video, amigos Saludos Y, pues, suscríbanse Que valga la pena Las caídas que me andaba dando ya Saludos Y, pues, suscríbete